Lunes en La Mujer del Vendaval Mamá, ¿qué te pasó? ¿En dónde te habías metido? ¿Qué tienes? Mis niñas, les juro que hice lo que pude. Yo quise evitar esta desgracia y no pude. ¿No me reconocen? Soy su padre. La Mujer del Vendaval Lunes a Viernes, 1 de la tarde por Canal 11.